Acaricia mi el sueño, el suave mucho en tu sombridad. Como rey de la vida, si tus ojos negros, me lloran. Si es mío el lamparo de tu risa verde, que es como un cantar. Esa tierra mi herida Todo, todo se olvida Día que me quieras La rosa que gana Se vestía de pieza Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que sale su vida Y locas las montadas Se contarán su amor La noche que me quieres Desde la sudeciedad Y a la noche que me quieres Desde la sudeciedad Y a la noche que me quieres Desde la sudeciedad Y a la noche que me quieres No se le da Y a la noche que me quieres Que eres mi Con sudeciedad Siempre Y a la noche que me quieres ¡Gracias! ¡Gracias! Fredrik